La gente que quiere bailar, salud Viene Llegó Y miren que llegó Para mi amigo Mi amigo Cristo Un día tú me dijiste que me casaste contigo Un día tú me dijiste que me casaste contigo Gracias a Dios yo no lo hice porque estuviera perdido Gracias a Dios yo no lo hice porque estuviera perdido Regalos de amor me dices para que vivas contigo Regalos de amor me dices para que vivas contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir sin querido Pero mi amor no se compra, quiero seguir sin querido Y las manos, las manos, las manos arriba Suena, 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 suena A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que lo gocen como yo A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que lo gocen como yo Los solteros, las solteras, los solteros, solteras ¡Arriba! Y te quiero venir toda mi gente Will, hey, hey, hey for my상을 Hey, 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 hey Para mi un coqueta Miguelito Vamos gozando mi gente sabrosa Vamos gozando mi gente sabrosa Gente chivilayo Gente chivilayo Y en группa M number 1 Y en soup cameo Y en Scooter Roino Deixa el pono Gozando con alegría, alegría Un día tú me dijiste que me casara contigo Un día tú me dijiste que me casara contigo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera cachudo Gracias a Dios no lo hice porque estuviera cachudo Regalos de amor me diste para que viva contigo Regalos de amor me diste para que viva contigo Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito Pero mi amor no se compra, quiero seguir solterito A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que lo gocen como yo A mis amigos les digo que no se casen, se casen Que viva la soltería y que lo gocen como yo Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Palmas que suelen, se conviene y sostiene a Erwin Y ahora, lo tiene Miguelito Al bien mi cherelita Mi amigo Germán Marí Pelú, celú Levanten la mano la gente que nunca se va a casar Viva la palmas arriba, al río, celú Los solteros, no se quieren seguir siendo solteros Baja pichona corriendo de por allá de el becerro Baja pichona corriendo de por allá de el becerro Bichilala, bichilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Bichilala, bichilala, bichilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Bichilala No hay que invertir un balazo Y me traspase la vida Bichilala, bichilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Bichilala, bichilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Bichilala ¡Baja arriba, palmas arriba! Bichilala Escucha, ya la mentira Escucha, esto es para ti Cada vez que te calles me miro el saco, me miro el saco Cada vez que te calles me miro el saco, me miro el saco Saco mi reñacito y te lo mato, y te lo mato Saco mi rebordito y te lo mato, y te lo mato Bichilala, bichilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Bichilala, bichilala, bichilala Bichilala, bichilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Bichilala Bajosa, hombre de Arizona Escucha esto Escucha, desay Dices que no me quieres por una duda, por una duda Dices que no me quieres por una duda, por una duda Yo tampoco te quiero, chinacojula Yo tampoco te quiero, chinacojula Yo tampoco te quiero, chinacojula Bichilala, bichilala, me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Bichilala, bichilala, bichilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Bichilala, bichilala, bichilala Bichilala, bichilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Bichilala, bichilala, bichilala Bichilala, bichilala, bichilala Me la mata, me la mata A las seis de la mañana me cantaba Bichilala Y la palma se ríe Y que sale la palma, la palma se ríe Todas las palmas que son, que son Tuya Tuve un paso Mi cariño Y la palma la ríe